Se estima que en la tarde tendrá una radiación de catorce, considerada extremadamente alta. Llegó el momento de disfrutar con el sabor único de Big Cola, una gaseosa de gran sabor y calidad que hoy comparten miles de familias peruanas. Refrescate con Big Cola y comparte en grande. RPP, la voz del Perú. El poder en tus manos. Elecciones generales dos mil veintiuno. Bueno, esta semana comenzó a correr el calendario electoral, ya ha salido publicado, la primera fecha vencida era el treinta, el treinta de septiembre, que tenía que ver con que quienes decidan postular en elecciones internas en los partidos o inscripciones electorales que van a competir en el próximo proceso, se afilien a los partidos políticos y después ya conoceremos quienes son los elegidos para candidatear y en fin, todo el calendario cumplirse hasta el once de abril. Uno de aquellos que ha anunciado además a través de las redes sociales, que es la forma de comunicarse en este momento, es Pedro Cateriano Bellido, ha sido premier, una situación compleja, no recibió la confianza, pero su experiencia en términos políticos es muy grande. Ha estado en el legislativo, ha estado en el ejecutivo, en gobiernos distintos, y él se ha afiliado a este partido llamado Todos por el Perú. ¿Cómo está, Pedro? Muy buenos días. Buenos días, Mónica. Encantado de estar con ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, usted lo que ha señalado en su Twitter es, por un Perú más justo, más libre, más democrático, evidentemente son estas aspiraciones que probablemente los peruanos de buena voluntad todos tenemos, ¿no? El tema en el Perú es un tema de institucionalidad, y a partir de lo que se ve en este momento todavía, eso es simple y llanamente una aspiración, porque hemos visto qué es lo que está pasando. Dentro de esta inscripción electoral de este partido, han habido otras afiliaciones que han llamado también la atención, uno de ellos es Sillones, ambos me imagino que tienen aspiraciones a ser candidato a la presidencia, usted ha dicho que va como un militante más. Pero lo importante acá es elevar el debate y la discusión, que no siempre congenian, porque en un proceso electoral tan corto y tan distinto, esto es muy difícil de hacer. ¿Cómo qué parte usted en términos generales en esta discusión electoral? Coincido, Mónica, con lo que dice, Todos por el Perú es un partido nuevo que precisamente trabaja por un cambio en el Perú, es un partido que cree en el orden constitucional, en el Estado de Derecho, cree en el humanismo, es decir, que la persona humana sea el fin supremo de la sociedad y del Estado. Todos por el Perú también cree en una economía social de mercado, que es el régimen económico que establece la Constitución, en donde la iniciativa privada es la fuente generadora de la riqueza en beneficio de todos. Y también es un partido, digamos, que tiene como objetivo un cambio, que requiere un cambio amplio en áreas como la salud, la educación, la vivienda, el agua potable. Es decir, hay unas coincidencias en las cuales claramente yo coincido, y esa es una de las razones por las que me he adherido a Todos por el Perú. Pero en términos generales, Pedro, seguramente muchos partidos, digamos, llamados de centro, coincidirán en las mismas aspiraciones, ¿no? Entonces lo que aquí tiene que ocurrir es, aparte de tener un debate adecuado dentro de este contexto, ver qué cosas se puede aportar para que efectivamente alguna cosa cambie en el país. Claro, y lo que tenemos que cambiar precisamente son las conductas de aquellos partidos políticos que proclaman ciertas cosas, pero a la hora de actuar alteran el orden constitucional, desde el Parlamento bloquean y no obstruyen al gobierno, obstruyen el desarrollo del país. Hemos visto hace poco como el Parlamento, en plena pandemia, es decir, en un momento dramático del país, en donde las familias están enlutadas, sufriendo el dolor que ocasionan las muertes, intentó una vacancia del presidente de la República que vulneraba notoriamente el orden constitucional. Eso tiene que cambiar. Este es un partido nuevo que no va a copiar todos aquellos acuatecimientos que precisamente han generado la inestabilidad política y el frenón económico del país en un momento en que requerimos primordialmente atender la pandemia y salir de la crisis económica como consecuencia de lo que hemos estado viviendo. Pedro Cateriano, usted conoce el Estado por dentro, porque se ha dedicado a la actividad política durante varias décadas y ha ejercido responsabilidades importantes. ¿Cuáles son las urgencias mayores a ser cambiadas dentro del aparato del Estado para darle en eficiencia? Porque quienquiera que tome el poder el 28 de julio del próximo año se va a hallar ante dificultades inmensas, ¿no es cierto? ¿Qué cosas necesitamos cambiar para que haya una gestión pública con presupuestos ejecutados y resultados cuantificables? A ver, lo primero, respetar la Constitución, el orden jurídico. Si nosotros no acatamos ese marco legal, a eso precisamente hace difícil que llevemos adelante los proyectos. Y de otro lado, en la democracia hay plazos. Las discusiones y las disputas, el intercambio de pareceres, no pueden ser eternos. Por ejemplo, yo pongo un caso, Fernando. Bueno, casi simultáneamente se iniciaron los proyectos del teleférico de Choquequirao y el de Cuelap. En Cuelap hoy día hay un teleférico. En Choquequirao no hay. ¿Por qué? Por disputas internas, enfrentamientos políticos, gobernadores regionales, alcaldes provinciales enfrentados, que por las disputas políticas dejan de lado los intereses nacionales, o temas como el agua, Fernando. Estamos pidiendo que la gente se lave las manos. Pero seis millones de peruanos no tienen agua. Y ese problema no está en la agenda política del Congreso. Este Congreso no ha realizado ningún debate público sobre la necesidad del agua. Esos son problemas cercanos. El transporte público, hemos visto que la emergencia también ha desnudado esta carencia. Y finalmente, Fernando, para poder llevar adelante estos proyectos, se requiere un apoyo político, es decir, contar con una agrupación que defienda estos intereses en el Parlamento, en el Ejecutivo, y en las distintas instancias del Estado. Don Pedro Catariano, buenos días. Buenos días, Carlos. Bueno, evidentemente, igualmente. Sin lugar a dudas que en esta situación de etapa electoral surgen los adversarios con críticas y también, por supuesto, los que lo respaldan. Pero, ¿qué le respondería a sus adversarios que sostienen que usted quiere o tiene aspiraciones de llegar a la presidencia de la República, con el fin de privatizar todo lo que hay? Bueno, esa es una forma de intentar caricaturizar mis postulados, mi manera de actuar. Quien evalúa mi conducta política, no solo a través de mis intervenciones, de mis discursos, va a apreciar una coherencia a lo largo del tiempo. Yo no digo una cosa en campaña y hago otra en el gobierno. O planteo una cosa de candidato al Congreso y en la Cámara de Diputados traiciono a los postulados. No, yo siempre he tenido una línea. Lo que creo es que, por prejuicios ideológicos y políticos, no se puede dejar de atender a la gente. Es inhumano que seis millones de peruanos no tengan agua potable. Yo le estoy planteando la privatización de Cedapal. Lo que estoy formulando son planteamientos para salir de este entrampamiento que está décadas así. O la EPS en Piura. No puede ser posible que en Talara o en la propia Piura exista en pleno siglo XXI racionamiento de agua. Que los ciudadanos solo por horas reciban agua. O que tengamos para realizar proyectos como el del transporte público de Lima que demorarnos décadas porque esos proyectos fueron manchados por la corrupción, por sobornos a funcionarios, por un deterioro en la calidad del manejo de la cosa pública. Eso hay que cambiarlo, ¿ciertamente? Sí. Mis adversarios cuestionan que yo a lo largo del tiempo haya enfrentado esa clase de cosas. Y la política es así, Carlos. Nosotros, defensa y ataque, pero al final es el ciudadano al que se forma el juicio de valor. Vamos a regresar luego de la pausa, señor Pedro Cateriano, evidentemente para hablar de, dentro de este nuevo partido político, joven partido político como todo es por el Perú, vincularse, digamos, a otras pretensiones en términos de candidaturas. Usted ha dicho que ha entrado solo como un militante, pero es importante para la ciudadanía saber cuál es la aspiración que pueda tener un militante con la trayectoria política que usted tiene y otros miembros de ese partido podrían tener o aspirar. Vamos a una pausa, ya regresamos. Seguimos con Pedro Cateriano, estamos Fernando Carvallo, Carlos Villarreal y quien habla, Mónica Delta, aquí en Ampliación de Noticias, a través de RPP, La Voz del Perú. Y La Voz del Perú se debe escuchar fuerte en los próximos meses, que va a ser una campaña, además absolutamente extraordinaria, típica, con las características que ya todos hemos mencionado. Pero hemos aprendido en los últimos años, señor Cateriano, un montón de cosas. Primero, que el Ejecutivo, de alguna manera, tendría que tener alguna mayoría relativa dentro del Parlamento, si no vive con la espada de Damocles. En segundo lugar, que aparentemente no hay presidente vivo o muerto que se salve de procesos, investigaciones, vinculaciones presuntas con corrupción. Probablemente el propio presidente Vizcarra comience bajo la lupa de la investigación judicial después de su mandato. Entonces, hemos aprendido varias cosas. Es decir, la pregunta concreta es, si usted aspira a ser candidato a la presidencia dentro del partido, puede ser cabeza de lista, o estamos hablando eventualmente de estar en una plancha. ¿A qué estaría, digamos, decidido al tomar esta iniciativa de ingresar a un partido político nuevo? Yo estoy decidido a ayudar a todos por el Perú para que se logre el cambio en el país. Si Somos Perú, considera que algunas de mis propuestas, por ejemplo, minería. Los gobiernos regionales y municipales tienen 13.000 millones de soles sin gastar, sin ser ejecutados. Entonces, se comprueba que por concepto de canon minero no pueden administrar bien estos recursos. Planteo, por ejemplo, para discutir al interior de todos el Perú, que el 50% de ese canon minero vaya directamente a la gente, al poblador que está en la zona de influencia minera, para que tenga bonos a gastar en educación, salud y vivienda y que de manera directa reciba el beneficio que genera la minería. Ese tipo de cosas se requieren debatir, se requieren impulsar. El medio para plasmar estas ideas, naturalmente, es el partido que consideran que debo estar en un lugar que ellos determinen, naturalmente, yo aceptaré el reto. Pero eso depende de las bases partidarias y de la dirigencia, y naturalmente, de cumplir con lo que establece la ley electoral y el estatuto del partido. Sí, Pedro Cateriano, en la línea de lo que le ha preguntado Mónica, usted conoce mejor que nadie a qué tipo de dificultades puede llevar el no tener una mayoría parlamentaria, o por lo menos un grupo importante. En ese sentido, si usted fue elegido, ¿cómo imagina una coalición parlamentaria que le permite ejecutar sus políticas? Fernando, yo creo que cuando uno tiene la conciencia tranquila y respeta la ley, no tiene por qué temer en su acción ejecutiva o gubernativa. Pongo un ejemplo. Años debatiendo la compra del satélite. Años. Doce años de debate, leyes aprobadas por el Congreso, y nadie tomaba la determinación. Técnicamente, se tomó la determinación en base a la propuesta de Conida. Que a quienes actuamos limpiamente, luego nos sometemos a la acción de la justicia, ya sea por iniciativa política, por persecución política. A mí me han registrado tributariamente, me han levantado el secreto bancario, han leído mis correos, nunca han publicado un correo porque no han encontrado nada ilícito. Entonces, si uno tiene la conciencia tranquila y cumple con su deber, no tiene por qué temer la acción de la justicia. Lo que sí hay que condenar es la acción de la justicia cuando, desde, mejor dicho, tiene otras motivaciones, pero la diferencia, pues, entre un gobernante demócrata y uno que no lo es, como, por ejemplo, Maduro hoy en día en Venezuela, es que uno está obligado a dar cuentas. Y ese, si quiera o no, el costo. Ahora, tenemos efectivamente un problema de diseño constitucional. Se creyó que, dándole al presidente de la República el derecho de disolver el Congreso cuando este primero censuraba o negaba confianzas a tres consejos de ministros, porque el derecho primero se estableció en la Constitución del 79. Se pensó que Fujimori iba a disolver la Cámara de Diputados y convocara a unas elecciones. No, dio un golpe de Estado. Y ahora, cuando se disolvió este Congreso constitucionalmente, se cuestionó el derecho del presidente de ejercer ese derecho. Tal vez estas experiencias acontecidas nos deberían llevar a reflexionar sobre la necesidad de establecer una renovación parcial automáticamente a la mitad del mandato, para que sea el pueblo, en definitiva, el que decida si le da una mayoría al Ejecutivo o si se la quita o si le concede a la oposición la mayoría. Porque en eso consiste la democracia, en que el pueblo defina. Lo que sí lo podemos mantener es un sistema de confrontación permanente entre los poderes del Estado. La democracia... Señor Catariano. Sí. Termino la idea. La democracia es un equilibrio entre los poderes del Estado, no una confrontación permanente entre los poderes del Estado. Es lo que ha ocurrido, ¿no? En los últimos años. Es lo que ha ocurrido, lamentablemente... Además, usted ha sido víctima de eso también. Bueno, al final, Mónica, el daño es al país. La inestabilidad política frena el desarrollo económico del país. A propósito, señor Catariano, quería pedirle un análisis, una reflexión. Hoy se cumple un año de la disolución del Congreso, lo dispuesto el 30 de septiembre por el presidente Martín Vizcarra. Y la pregunta es, ¿este Congreso que tenemos ahora es el que todos esperábamos? ¿O es que usted cree que la labor, el balance del actual Parlamento, del cual, como bien dijo Mónica, usted también ha sido, entre comillas, víctima, ha sido favorable o no al país? Yo creo que tanto la actuación como del Parlamento disuelto, como el comportamiento del actual Parlamento constituyen actos de traición a la voluntad popular, ¿no? El país vota por un desarrollo, por un progreso, por tranquilidad, por educación, por salud, por vivienda, por agua potable. El país no vota para una confrontación permanente. Y para que consideran que debo estar en un lugar que ellos determinen, naturalmente yo aceptaré el reto. Pero eso depende de las bases partidarias y de la dirigencia, y naturalmente de cumplir con lo que establece la ley electoral y el estatuto del partido. Sí, Pedro Cateriano, en la línea de lo que le ha preguntado Mónica, usted conoce mejor que nadie a qué tipo de dificultades puede llevar el no tener una mayoría parlamentaria o por lo menos un grupo importante. En ese sentido, si usted fue elegido, ¿cómo imagina una coalición parlamentaria que le permite ejecutar sus políticas? Fernando, yo creo que cuando uno tiene la conciencia tranquila y respeta la ley, no tiene por qué temer en su acción ejecutiva o gubernativa. Pongo un ejemplo. Años debatiendo la compra del satélite. Años. Doce años de debate, leyes aprobadas por el Congreso, y nadie tomaba la determinación. Técnicamente, se tomó la determinación en base a la propuesta de Conida. Quienes actuamos limpiamente, luego nos sometemos a la acción de la justicia, ya sea por iniciativa política, por persecución política. A mí me han registrado tributariamente, me han levantado el secreto bancario, han leído mis correos, nunca han publicado un correo porque no han encontrado nada ilícito. Entonces, si uno tiene la conciencia tranquila y cumple con su deber, no tiene por qué temer la acción de la justicia. Lo que sí hay que condenar es la acción de la justicia cuando, desde, mejor dicho, tiene otras motivaciones, pero la diferencia, pues, entre un gobernante demócrata y uno que no lo es como, como por ejemplo, Maduro hoy en día en Venezuela, es que uno está obligado a dar cuentas. Y ese, siquiera o no, el costo. Ahora, tenemos, efectivamente, un problema de diseño constitucional. Se creyó que, dándole al presidente de la república el derecho de disolver el Congreso cuando este primero censuraba o negaba confianzas a tres consejos de ministros porque el derecho primero se estableció en la constitución del setenta y nueve. Se pensó que Fujimori iba a disolver la Cámara de Diputados y convocara a unas elecciones. No, dio un golpe de Estado. Y ahora, cuando se disolvió este Congreso constitucionalmente, se cuestionó el derecho del presidente de ejercer ese derecho. Tal vez estas experiencias acontecidas nos deberían llevar a reflexionar sobre la necesidad de establecer una renovación parcial automáticamente a la mitad del mandato. Para que sea el pueblo en definitiva el que decida si le da una mayoría al Ejecutivo o si se la quita o si le concede a la oposición la mayoría. Porque en eso consiste la democracia en que el pueblo defina. Lo que sí lo podemos mantener es un sistema de confrontación permanente entre los poderes del Estado. La democracia ¿sí o el que quería no? Sí. Termino la idea. La democracia es un equilibrio entre los poderes del Estado no una confrontación permanente entre los poderes del Estado. Es lo que ha ocurrido lamentablemente esto. Además usted ha sido víctima de eso también. Bueno, al final Mónica el daño es al país. La inestabilidad política frena el desarrollo económico del país. A propósito señor Cateriano quería pedirle un análisis una reflexión hoy se cumple un año de la disolución del Congreso lo dispuesto el 30 de septiembre por el presidente Martín Vizcarra y la pregunta es ¿este Congreso que tenemos ahora es el que todos esperábamos o es que usted cree que la labor el balance del actual Parlamento del cual como bien dijo Mónica usted también ha sido entre comillas víctimas ha sido favorable o no al país? Yo creo que tanto la actuación como del Parlamento disuelto como el comportamiento del actual Parlamento constituyen actos de traición a la voluntad popular ¿no? El país vota por un desarrollo por un progreso por tranquilidad por educación por salud por vivienda por agua potable el país no vota para una confrontación permanente y para que haya impunidad porque tanto el anterior Parlamento como el actual lamentablemente lo que han demostrado es que actúan para proteger impunemente a líderes políticos y eso es algo aceptable ¿a quiénes se refiere por ejemplo exactamente en este Congreso? Me refiero en el anterior caso era evidente en el disuelto a Keiko Fujimori y Alan García es decir ese Parlamento dejó de lado los intereses nacionales para una defensa política de sus líderes ¿no? ¿Y este Congreso? ¿Y este Congreso apenas están en aprietos judiciales el señor Luna o el hermano del señor Acuña empieza este este ímpetu por una vacancia absolutamente inconstitucional como he señalado ¿no? Muy bien Pedro bueno seguramente tendremos oportunidad de seguir conversando en otras circunstancias el proceso aunque es corto va a tener que ser muy intenso y todo lo que eleve la discusión política y lo que genere algún tipo de aprendizaje va a ser positivo para el país muchas gracias a Pedro Caterian por estar con nosotros vamos al gran resumen y regresamos El poder en tus manos Elecciones Generales dos mil veintiuno